Ahí apareció Kevin Johnson, número 33 Va a estar con nosotros también en el segundo tiempo Don Copán Álvarez ¿Sí? ¿Orlando? Adelante Carlos Te cuento que este Cliffox Bernardes es de Puerto Cortés, ¿no? ¿Ah sí? Sí, salió de las divisiones inferiores de Platense, de ahí lo trajeron para la capital y se ha quedado en octava O sea que está jugando contra sus paisanos Un saludo, dicen Romaña que lo conocen ahí en Naipo, Florida Ah, es un aficionado de Lange que saluda a su familia Romero Muchas gracias a los amigos ahí en el estado de la Florida que están con nosotros Nos escriben arroba ese Orlando Ponce, el centro Jerry Díaz, balón en el área Recupera Motagua, viene con todo para el Chino Disco Ante la marca de Walter Hernández, ahora viene el pase, se presenta la posibilidad para Motagua con David Flores David Flores, está como del Chino, le va a pegar, le pegó, abajo Bueno, creo que el Chino, sabemos que tiene una gran condición técnica y que le pega muy bien en la portería Pero hay momentos en que también debe de darse cuenta de todo el panorama que tiene Porque estaba destapado Kevin López, el Choloma, que justo Diego Vázquez le hace la referencia Pudo progresar la jugada, no fue así porque el Chino Disco saca el remate que va desviado de la portería David Flores para Wilmer Crisanto, ahora maneja David Flores Hay una gran cantidad de aficionados ahí en la vía de San Antonio, dice González Están siguiendo nuestra señal, una gran cantidad de motagüenses, muchas gracias Atrás López, ahora el balón de Wilmer Crisanto Parecía falta, claro, es una falta de Nixon Clarísima la falta en contra de Luca Gómez La falta a Vitafenaco, que le den Vitafenaco para el dolor y la tensión, dice Hernando Hernández El tiro libre para Motagua A los 32 minutos de la primera parte, esto sigue 0 a 0, Motagua busca marcar la portería de Mariano Pineda Todavía no ha tenido ocasiones así tan claras David Flores Ahora toca muy bien David Flores para Juan Pablo Montes La manda Juan Pablo Montes, se suma Clifford Cliffox, aquí va Cliffox, la va a ganar Cliffox Se levantó, se le fue la pelota, contó y la velocidad que le puso Cliffox Es un jugador que yo le decía, Orlando, es importante que pueda sumarse Como lo ha estado haciendo en los últimos minutos Llegó, el balón le quedó, lo toca el mismo Cliffox Y lo adelanta mucho, ya después no lo puede alcanzar Pero sí es buena la incursión de Cliffox, que le termina ayudando mucho a Omar Elvira Listo para mandar esa pelota, tenemos ya al portero Mariano Pineda Muchas gracias a todos los porteños A los amigos de Puerto Cortés, que están con nuestra señal En las playas, en los restaurantes, en los hoteles Aquí está la pelota que viene en cabezazo de Jerry Guías Busca para ahora para Ian Osorio, aquí está el de Omoa Volvió a la huestes platencistas Jorge Cardona, Cardona para tocar de primera Buscaban para Kevin Johnson, quita Motagua con Cliffox Bernardes Cliffox Bernardes para Omar Elvira Omar Elvira ante la marcación de Odi Borjas Marca Kevin Johnson en el medio campo, la tiene Motagua con Irving Reina Va a hacer el cambio de orientación y la va a ganar mejor Osorio Osorio para Jorge Cardona, se complica La va a ganar Motagua la pelea, la gana Motagua Toca bien el Palomo Gómez Deja para el chino de disco, que hace bien la orientación Ahora busca mandar centro Muy mal el chino en esa jugada Como desperdició a Motagua Y creo que Podría haber hecho más, ahora ataca Edgar Álvarez Viene Edgar Álvarez, sigue Edgar Si la toca puede caer el gol, lo adelantó mucho Edgar Álvarez Si ya no pudo con Junior Izaguirre Ahora mejor la jugó Irving Reina Viene para Kevin López, se anima a la afición de Motagua En el Nacional, Kevin López El centro, balón que viene ¡Gol! 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 ¡De las Águilas! ¡Celebralo Palomo Gómez! ¡Vivilo Palomo Gómez! ¡Cantalo Palomo Gómez! ¡Se estrella con el gol el Palomo Gómez en la Liga Nacional! ¡Haciendo el pum, 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 pum! ¡Gol de Motagua! Motagua 1, Platense 0 Golazo el de Motagua Y la gran pelota, el gran mérito también de Choloma Que le mete un gran balón a Luka Gómez Que demuestra también Con toda la categoría que tiene para meter una pelota Que no era fácil Logra enderezar bien Para vencer por arriba al portero Pineda Y poner el primer gol En el campeonato de Liga Nacional para Luka Gómez Y el primero del partido para Motagua Que ya gana 1 por 0 al Platense Vaya que forma Queremos decir que Palomo Gómez Ya había marcado goles Ya no había, pero en una copa No, pero en el campeonato En la Liga Nacional En la Burra Rivas En la copa Burra Rivas Burra Rivas, sí Ahí marcó dos goles Uno de penal, me acuerdo Que vimos las imágenes Ahí Carlos Cuando marcó Dos a dos terminó ese partido Y Motagua lo ganó en penales Se quedó con la Burra Rivas La copa Burra Rivas Le cuento algo Coincide el minuto del gol en este partido En el partido contra el Honduras Progreso A los 35 minutos El chino disco abrió el marcador en aquel partido Así que más o menos cerca anda El minuto en el que se ha aperturado el marcador hoy también A los 35 minutos Lucas Gómez El Palomo Gómez Sí, pero sigo rescatando también lo que hizo Lo de Gómez es fantástico Cuando taca ahora Osorio Viene Osorio Qué bien Junior Izaguirre En la parte defensiva Y Mami llegaba Montes Montes era así Para cortar el avance de Platense Decía Orlando que me parece lo de Lucas Gómez Por supuesto es obra de los que siempre son grandes goleadores Y que transforman lo que parece muy complicado en algo sencillo Lo termina siendo Es un gran jugador Lucas Gómez Por algo salió campeón goleador en el fútbol de Costa Rica La edición anterior Pero yo quisiera también resaltar el gran balón La gran calidad de Choloma, de Kevin López Para ponerle ese balón justo medido Y hacer que Lucas Gómez ponga a ganar a Monta Qué bien Montagua está ganando 1 a 0 con ese gol del Palomo Gómez Aquí está la pelota arriba Se queda a medias el portero Mariano Pineda La tiene Platense Vamos con la ofensiva Celacia La armada La ofensiva del equipo de Puerto Cortés Jorge Cardona La reacción del equipo Le tocaron el ego con ese gol De Lucas Gómez La tiene aquí Está manejando la pelota Kevin López López para Carlos del Chino Disco Se mueve a gran velocidad Will Mercury Santo Tiene que tomar la decisión Y encontrar el espacio mejor para jugar con David Flores David Flores Que va a tener, me parece, una gran pelea Con Mallorquín Con Mallorquín Me parece que ahí va a ser la disputa El Marinojo 2 Sí, sí, sí Porque creo que Reina se afianza Sí, es que el tema es que son características muy similares Las de David Flores con la de Mallorquín Que para mí es otro muy buen jugador Pero bueno, lo importante es que Montagua está encontrando Y también le doy ese mérito a Diego Vázquez Ya le digo ¿Por qué le valoro algo a Diego Vázquez? Y es Orlando Que por ejemplo a Cliff Fox Lo termina poniendo de titular Ha dejado en el camino ahora a Peralta y a Oseguera Por los momentos Aunque el campeonato es largo Y lo de Choloma Choloma a Kevin López Que coloque el centro Este jugador Lo hizo debutar en el torneo anterior En el partido ante Parrillas O sea que lo importante es que los jugadores que tengan condiciones Y que estén aptos Los pueda poner para jugar El tema es muy complicado cuando la gente quiere poner a jugar futbolistas que no están en condiciones La jugada de mucho riesgo para el portero Sebastián Portigliatti Tiene que ser un esfuerzo enorme Para poder capturar esa pelota Orlando, Yanuario Sí Y otro dato a resaltar Lo de Cliff Fox Bernardes Que ha dejado a Orlin Peralta en la banca Por ejemplo Sí Un jugador de selección De mucho recorrido en Liga Nacional Un juvenil que ha demostrado ya en tres partidos Sumando a este Que está en un gran nivel Empezó a ver en los partidos de fogueo Diego Vázquez Y se tomó la decisión De quedarse a seleccionar A Cliff Fox Bernardes En lugar de Orlin Peralta Abrazo a Mon Martínez También Orlando Que está en cama todavía Se recupera Damos que se pueda recuperar ya A Mon Martínez Así que le mandamos un gran Abrazo Creador de los Chuñas Aquí toca Galo Disco Vamos, vamos Gustavo, vamos El balón lo está dominando En el Medio campo platense Arjani Díaz Muchas gracias por sus comentarios Igual que a Cecil Ordoñez Y a Jorge Luis Reyes Que ha gritado con todo el pum pum En el interior del país Casi 40 minutos de esta primera parte Gana Motagua 1 a 0 con un gol de Luca Gómez Motagua quiere ser líder Líder solitario del torneo de liga Disfrutando más No poder Javier Atala Camilo Atala Eddie Atala Pedro Atala Siempre disfrutan mucho Esa La familia de los Atala Que Por años Es una herencia de Esa familia Y Han estado siempre Siendo las personas Más influyentes Y que Les ha tocado cargar Una gran responsabilidad Aquí está la pelota Dominada por el chino discua El chino Sigue el chino discua También Juan Carlos Suazo Y Julio Gutiérrez Que ahora comandan La directiva de Motagua Que están También tienen sus apuestas Ahí con Con los goleadores del equipo Vamos a ver cuántos hace Lucas Gómez Viene ahora para López Los caben Ataque embalado Estaba Omar Elvir Acá en falta Una falta Vitaflenaco Que le den Vitaflenaco Para el dolor y la tensión Ha quedado afectado Omar Elvir Esta es La imagen que muestra El cierre que estuvo En ese centro Por el costado Omar Elvir Omar Elvir Si Llega a cerrar el burrito Llegó embalado Está cerrando bien Un jugador que cierra bien En segundo poste Si, si, si Además es rápido En cara El jugador Omar Elvir Tiene sangre Si, está sangrando Vamos a esperar Qué decisión Toman con él Lo tienen en la Lo están atendiendo Justamente en la En la portería De Mariano Pineda Y van a esperar Va a ser de gravedad Lo de Omar Elvir Bueno Todo indica que lo van a Que será atendido Si, lo van a tener Si pueden contener la sangre Si, exactamente Hay que ver si pueden lograr Eso Ahí está Ya le indica Pacheco Jorge A Ninro Medina Que Inmediato le comunica Diego Vázquez Cuál será la decisión final Viene centro de Patense Cuidado el cabezazo Llegó Osorio Apenas tocó esa pelota Y Portigliati Se queda con ella Muy bien Portigliati Ahí Para controlar Cuando Motagua Está con 10 Por la lesión Del jugador Omar Elvir Ese es Luka Gómez Gómez Para David Flores Y ya se prepara Kevin Maradiaga Otro juvenil Si Así que se va A producir el cambio Enseguida El cambio Parece que ha sido Va a debutar Kevin Maradiaga Así que mañana Le pasa A la cero Seguro Si Si debuta hoy Le pasa a la cero Mañana Es Es isleño Kevin Maradiaga Ah de las islas De la bahía Creo que de Guanaja o Utila Si no me equivoco Por ahí No derrotan Es Y ya también hace ejercicios Don Carlos Ordóñez El señor Julio César Rambo León Rambo Y la gente se emociona Ya está Listo aquí para ingresar El jugador Con la camiseta Número 16 Kevin Maradiaga Y no va a continuar En el partido Omar Elvir Producto de ese Duro golpe Que sufrió en esa acción Y aquí se emociona La gente En el sector de silla Porque Rambo De León Está calentando Parece que va a ingresar Veremos si lo que queda Este primer tiempo Ingresa Rambo León Viene Platencia El ataque Vamos a ver Este balón Que manda Galaria Estaba con la ganas De pegarle Ian Osorio La tiene Motagua David Flores Falta contra Daniel Para María Totalmente Ese es para tarjeta El árbitro No tiene ninguna duda Hacia la muestra Cardona Que interrumpe El paso En gran velocidad Que había conseguido El jugador David Flores Que tiene una gran dinámica Y que ahí Ya había pasado Frente al jugador Cardona Interrumpe Le comete falta Y se va a presentar La modificación Y el tiempo Ahí estaba Sí Ya está Kevin Maradiaga Y salió Omar Elvir Ahí está Kevin Maradiaga Ya lo tenemos A Kevin Maradiaga Número 16 Así que hace su debut En la liga Del máximo circuito Con las águilas Azura del Motagua Portigliati Portigliati Prepara Portigliati Ahora el balón Va a Medio campo Donde la va a pelear La busca ya Dominar la pelota Platense Con Jorge Cardona Tenemos saque de banda Sí Está muy complicado Lo de Omar Elvir Está vendiendo Y seguramente Que Carlos Nos va a informar Cuál es el estado De el jugador Porque está muy vendado Sí Bueno de hecho Lo van a retirar De la cancha Vamos a tratar De Trate Carlos Por favor De poder conversar Ahí con Pacheco Con Jorge Con Jorge Cuéntenos Jorge Qué pasó con el jugador Jorge Jorge Qué pasó con el jugador Jorge Qué pasó con el jugador Jorge Qué pasó con el jugador Jorge Lo van a sacar Del estadio Qué pasó Cuéntenos Jorge Cuéntenos qué pasó Con el jugador Vamos a evaluar a ver Bueno Ya lo escucharon Ustedes Lo van a evaluar Ahorita en este momento Pero lo retiran De la cancha Aquí en el Nacional Sí Va con una Lo van a tener que trasladar A un centro asistencial Y en el centro El disparo Se le acaba de perder Maradiaga Por fin Poco Maradiaga Parece que fue Discoa El chino Discoa Lo que sí es un gran centro De Wilmer Songó Crisanto Que logra ganar La última línea Saca el centro Y se acaba de salvar En la última jugada Del partido En este primer tiempo El equipo platense Increíble Y un minuto de reposición A los 45 Ha Ha marcado el final Del primer tiempo El árbitro Orlando Hernández Porque se perdió Orlando Sí dígame Solo voy a hablar Con el doctor Marquis Para que nos diga ¿Qué pasó con el jugador Omar Elmir Doctor? Fue una contusión Y se le cortó ahí Entonces Va a necesitar Alrededor de unos Tres puntos ¿Lo van a retirar En este momento? Sí Ahorita lo vamos a retirar Muchas gracias Doctor Ahí está entonces La opinión del doctor De Motagua Porque es una Profunda herida Entonces por lo menos Tres o cuatro puntos Le van a hacer A Omar Elmir Vamos a mensajes Ya regresamos Con la señal Del líder ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En caso de accidente de auto, te damos atención inmediata, porque con una llamada acudimos rápidamente a cualquier hora, todos los días del año. Si no llegamos en menos de 30 minutos, te rebajamos 200 lempiras del deducible por cada minuto de retraso. Y por más de 15 minutos, no pagas deducible, solo con FICOSA seguros, comprometidos a ser mejores. ¡Wow! ¡Qué rápido! Cuando Nadia Comanechi logró su primer 10, miles de padres buscaron clases de gimnasia para sus hijos. El sexto título de Grand Slam de los hermanos Bryan logró que personas mayores de 60 años se inscribieran en clases de ping-pong. El día que nos dimos cuenta de su capacidad para inspirar a millones, decidimos patrocinar los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas Especiales, la Copa Mundo de la FIFA, la Copa Coca-Cola y cientos de programas deportivos alrededor del mundo. Duerme soñando que los precios y las cuotas en todas las gamas están bajando. La Curaçao llegó a la Curaçao, la Feria de Camas 2014, con las mejores ofertas del año. Para los soñadores, Cama Matrimonial Holiday, cuota 352 lempiras. Para los que buscan el mejor confort, Cama Matrimonial Tiffany, cuota 512 mensual. Aprovecha y llévate lo que quieras con mini cuotas y 60 días para empezar a pagar. Eso y muchas ofertas más con el respaldo y garantía de los expertos en camas. La Curaçao, para vivir mejor. Agentes Atlántida, ganador del prestigioso premio Billion Banking, otorgado por el BID por su aporte a la inclusión financiera. Trabajando a nivel nacional junto a negocios emprendedores como farmacias, supermercados, pulperías, ferreterías, entre otros. Para ofrecer más de 200 transacciones bancarias gratis y en tiempo real en sectores no atendidos por la Banca Nacional. El proyecto de bancarización más grande de Honduras. Hay uno cerca de ti. ¡Está confirmado! La apertura de la lata es de 1.2 centímetros cuadrados. Y manzana, ¿no vas a adelgazar para entrar ahí? ¿De qué te reís? No sé. Ah, Dios. Entonces... ¡Tengo un plan! ¡Plan 2! ¡Manzana pie! Objetivo identificado. Distancia, fuerza, inclinación. ¡Te puedes hacer puré de manzanas! ¡A infinito y más aún! ¡Tipo! Las frutas hicieron lo imposible para entrar dentro de la lata del nuevo Nectar Enjoy. Nectar Enjoy, el lado más puro y divertido de las frutas. ¡Ey! Yo soy Juan. Hoy comprobé que con mi smartphone prepagotigo... ¡Ale! ¡Pasala, pasala! Tengo un app para todo. Como ver en Twitter, las miles de caras playeras. Y con mi app del clima, estoy preparado. Tienes un app para todo. En tu smartphone prepago desde 1.500 lempiras. Además, recibe gratis dos meses de internet y un mes de música ilimitada. No esperes más. Sé smart. Sé Tigo. Sonríe. Tienes Tigo. Ya está aquí Avinasel, que te trae hasta un 70% de descuento. En más de 50.000 artículos con precios de bodega. En 2.000 metros cuadrados para llevárselo todo. 15, 16 y 17 de agosto. Salida vieja a la Lima frente al parqueo de Junza San Fernando. Avinasel. Hasta 70% de descuento para llevárselo todo. Junza. Ana y Fernando pertenecen a mundos muy diferentes. Pero el destino y siete jovencitos unen su camino. Una hermosa historia de amor está por comenzar. Mi corazón es tuyo. Segunda gran telenovela del 2014. Mañana. Gran estreno. Siete de la noche por Canal 5. El canal que transmite las mejores telenovelas de América. Como no saúas la la una por ride. ¡Papá! ¡Vámonos! 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 con ustedes al Estadio Nacional en Tegucigalpa y estamos con listos para poder ver, saludos para Omar Ordóñez Gran Omar Ordóñez Gran Motagua Vamos a ver las mejores jugadas en un momento con José Romaña del primer tiempo Motagua está ganando un gol a cero por un gol marcado por el argentino Luca Gómez Las mejores jugadas de la Liga Nacional son presentadas por Vital Puerte bebible con carnitina que convierte la grasa en energía Ahora si estamos listos, gracias Juan José Romaña compañeros en la unidad móvil los capitanes Junior Izaguirre y Odis Borjas Saludos al gran Solano que anda aquí visitando muy emocionado aquí con Copán Álvarez de Januario Paz Vamos, minuto 9 Bueno, minuto 9, balón en el área aquí está de enchilena Luca Gómez y el portero Mariano Pineda al final se queda con la pelota aquí la vamos a ver ahí está como se produce la jugada Juan Pablo Montes Juan Pablo Montes fue así así es, Juan Pablo Montes en el tiro de esquina el balón se lo encuentra y la la termina tocando o chocando en la defensa de Platense minuto 10 ataque de Motagua el chino para Omar Elbiri estuvo a punto de resolver él ahí vemos como le tocan la pelota con la marca de Nixon Duarte y afuera minuto 12 un error aquí por parte de la defensa de Platense le quitan el balón a Nixon Duarte y el disparo afuera aquí la vamos a ver como la van a ganar este fue Gómez minuto 16 todos ataques de Motagua Carlos Discoa aquí busca para Gómez que la deja pasar Elbir Discoa Discoa en el toque ahora para el disparo de Kevin López afuera y gran jugada ya daba muestra Motagua de ser superior en el primer tiempo aquí vemos esta jugada de Kevin López que más adelante sería el gran protagonista al colocarle el balón a Luca Gómez esta de Jerry Díaz pelota que le queda va a ser de Walter Hernández en el área pero no lo puede enderezar porque era difícil porque lo va marcando bien sin pelota y esta es la jugada de Kevin López ahí está Kevin centro de Kevin López y en carrera cabezazo del argentino Luca Gómez y eso comentábamos no es fácil definir bien cuando uno va en carrera a veces esperando ahí está pidiendo la pelota no hay fuera de juego y ahí vamos a ver cómo en carrera logra bajar esa pelota y marcar el único gol en el partido la coloca el gesto de colocación un golazo de Luca Gómez por toda la jugada de Kevin López en el centro y el golpe de cabeza es fantástico después Odi Borjas en este centro el cabezazo de Osorio sin ningún problema para las manos de Sebastián Portiglian muy suave aquí la vamos a ver de nuevo Osorio de cabeza no le da con potencia la pelota por la marca minuto 45 Wilmer Crisanto va a mandar centro y aquí estuvo a punto de definir de nuevo Motagua vamos a ver la acción afuera el silbatazo del árbitro indicando el final de la primera parte gana Motagua 1 a 0 las mejores jugadas de la liga nacional fueron presentadas por Vital fuerte bebible con carnitina que convierte la grasa en energía contento feliz gracias a Dios se me dio lo venía buscando en los partidos anteriores no se me dio y estoy muy feliz la verdad que estamos haciendo un esfuerzo enorme enorme y espero que podamos ganar los 3 puntos recuérdanos ese gol ese esfuerzo que haces por llegar a la pelota si, si, si un salto a mi me encandiló un poco el sol pero gracias a Dios entró por encima del portero como te sientes como ves al equipo después de estos primeros 45 minutos bien, bien tranquilo creo que estamos haciendo un desgaste enorme ahora tenemos que desdoblarnos el doble para quedarnos con los 3 puntos muchas gracias Lucas gracias a ustedes bienvenidos al único programa de televisión donde te puedes ganar un automóvil cero kilómetros muy fácilmente Ángel solo tienes que elegir la llave correcta que abre tu automóvil no te preocupes Seguros Atlántida te premia con solo asegurar tu carro por cada 500 lempiras de prima te damos un boleto electrónico para participar de los sorteos de dos automóviles del año 10 televisores LED y 10 iPad Air Seguros Atlántida hacemos más por usted ya está aquí Apenaseo que te trae hasta un 70% de descuento en más de 50 mil artículos con precios de bodega en 2000 metros cuadrados para llevárselo todo 15, 16 y 17 de agosto Salida Vieja a la Lima frente al parqueo de Junza San Fernando Avira Cell hasta 70% de descuento para llevárselo todo Junza distribuidor exclusivo Tenemos el objetivo Entonces sigamos con otro plan Plan 3 Super Piña Pondremos a la piña en la onda impulsadora y será lanzada a una velocidad suficiente para entrar en la lata Esto me recuerda al juego de los pajaritos volando Cállate Nadie se dio cuenta Continuemos Piña A tu posición Espera Ángulo listo Listo Disparen Piña Adentro Las frutas hicieron lo imposible para entrar dentro de la lata del nuevo Nectar Enjoy Nectar Enjoy El lado más puro y divertido de las frutas Vieja ¿Vos sabes qué es eso de la portabilidad? No sé Preguntémosle a Fernandito Significa que pueden cambiar de compañía sin perder su número ¿Y si soy plan o recarga? Pues preguntémosle a Santa Hasta el Polo Norte Santa Escatracho Atela Repago Pospago Todos pueden pasarse a claro ¿Y cuándo nos podemos pasar? Preguntemos Donde más saben Desde ahora Todos pueden ser claros ¿Entendiste viejo? Así es Nos llevamos nuestro número a claro Agentes Atlántida Ganador del prestigioso premio Beyond Banking Otorgado por el BID por su aporte a la inclusión financiera Trabajando a nivel nacional junto a negocios emprendedores como farmacias supermercados pulperías ferreterías entre otros para ofrecer más de 200 transacciones bancarias gratis y en tiempo real en sectores no atendidos por la banca nacional El proyecto de bancarización más grande de Honduras Hay uno cerca de ti Nuevo Gel Ego Mi vida me exige más por eso necesito un gel de máxima fijación Por eso uso el nuevo gel Ego de máxima fijación y máxima duración Yo ya no uso cualquier gel Yo uso un gel de máxima calidad sin alcohol no produce caspa con complejo vitamínico no se derrite Dermatológicamente comprobado Para eso necesito máxima fijación Por eso necesito máxima fijación y máxima duración Nuevo Gel Ego con máxima fijación y máxima duración Con la mejor fragancia masculina También shampoo para hombres Él es Mario Compró un boleto de 10 lempiras en Superpremio y está viendo emocionado el sorteo Él es Carlos Compró un boleto de 20 lempiras en Superpremio Por eso recibió gratis un cupón de extra chance con el que participa en la rifa de 100 mil lempiras que salen fijos en cada sorteo de Superpremio Mario mejoras como Carlos que con 20 lempiras tiene su extra chance y así la posibilidad de ganárselos 100 mil lempiras Superpremio vive tus sueños Noto te cambia la vida Nueva tarjeta de crédito Ficosa Más La mejor para tu economía Con 10% de descuento en supermercados de la colonia más otro descuento de tu preferencia Con Ficosa Más siempre tendrás más descuentos en los mejores comercio de Honduras Permanentes sin restricciones y sin complicaciones y los verás reflejado en tu estado de cuenta Solicita ya tu Ficosa Más la mejor tarjeta para tu economía Ficosa Más Ficosa Más Bueno, regresamos al Estadio Nacional, vamos a ver las estadísticas Copán Álvarez del partido con tiros directos. Hay uno apenas de Motagua y ninguno de Platense y ese fue gol. Sí, y de viados un montón, ¿no? Ocho de Motagua contra cuatro de Platense, que ha tenido sus oportunidades, pero no han afinado la puntería, ninguno de los dos. Tiro de esquina, tres de Motagua y uno de Platense. Un solo fuera de juego de Platense. Falta seis de Motagua, cinco de Platense. Y dos amarillas, una para cada uno. Y rojas, no mostró. Un cambio ya se dio en el Platense, ingresó Rambo León. Qué bueno. Que a mí me extrañó muchísimo que no haya abierto este partido. Es un jugador que aporta en varios temas. Es un jugador con pelota parada, con distribución de juego. Además pesa mucho sobre el rival tener encima a Rambo León. ¿Orlando? Adelante, Carlos. Se ha ido Edgar Álvarez. Y como bien ha apuntado usted, ha ingresado Rambo de León con la camiseta número diez. Ese es el cambio que se ha reportado en Platense para esta segunda parte. Un Platense muy, pero muy mezquino en el primer tiempo. Así que va a empezar relatando Copán. Y luego cerramos acá con este partido Platense contra Motagua. Va a arrancar, señoras y señores. El segundo tiempo. El segundo tiempo del partido. Está ganando Motagua uno a cero. Ahí está regresando también Diego Vázquez. Junto con su cuerpo técnico, Nidro Medina. El pato Negreira, preparador físico de los azules. Que están ganando con justicia uno a cero. El gol de Lop de Gómez. Estrenándose, ¿no? Como tal. Primer gol en Liga Nacional. Ya había marcado dos en la Copa Burra Rivas. Tres goles como tal allá para Luca Gómez. Ahí pasó cerca tuyo, Rubilio, Carlos. Sí. Vamos a ver si tiene chance hoy, ¿no? Atención. Ha arrancado el segundo tiempo. Intenta sorprender Rambo de León con un remate de media cancha. Atento estaba Portigliati que la deja salir. No estaba tan salido. Van a ver en la repetición como después de un saque de salida. Generalmente el portero sale unos cuantos metros. Pero Portigliati estaba justo. Portero que no se complica. Ahí está el despeje de Sebastián Portigliati. La va a buscar el chino discua. Corta mejor ahora el platense. Osorio hacia atrás. La salida por parte de los escualos. Está pidiendo Cardona. Prefiere picar la pelota para Rambo. Lo buscan a Rambo. Toca ahora con Cardona. Atención. El balón sobre la derecha. Mejor el quite. En la defensa de Motagua. Insiste Oddy Borjas. Trata de pasar. Atención. Viene el centro rastreado. Fácil para Montes. El despeje de Juan Pablo Montos. La va a buscar otra vez el chino discua. Ganaba. Por arriba Nixon Duarte. Golón de Roy Smith. Sale jugando ahora con Palacios. Palacios. Tocando con Osorio. Va la pelota para Cardona. Aquí la tiene Cardona. Levanta el balón. Este es el zurdo Hernández. Walter Hernández. Qué buena pelota de Hernández. Atención. La busca Díaz. El arquero. Sale Portigliati. Se queda con la pelota. El seguro portero. El Motagua. Muy buena pelota esa. Buscando el espacio a la llegada de Jerry Díaz. Y también de Palacios. Los dos jugadores. Pero muy bien el portero Portigliati. Atención. Ahí está Crisanto. La tiene Wilmer Crisanto. El pase de Crisanto. El balón que rebota. El rebote le quedó a Rambo. El recién ingresado. Jerry Díaz. Otra vez con Rambo. Otra vez con Díaz. Díaz que toca hacia atrás. Walter Hernández. Juega para Cardona. Sigue Cardona. Se suma Odis Borjas. Prefiere el pelotazo largo. Ahí para Johnson. Johnson que toca hacia atrás con Borja. Juegan otra vez para Jorge Cardona. La tiene Cardona. Atención. Viene el centro. Muy atrás para Jerry Díaz. Había picado hacia el frente. Se equivocó Cardona en la entrega. Crisanto que cubre. Y la deja salir. Habrá saque de arco para Motagua. Que gana 1 a 0. Sale con otra actitud el Platense en este segundo tiempo. Tratando de meterse en el campo de Motagua. En una primera parte de bastante cautela. Buscando contragolpear. No lo logró Platense de Carlos Martínez. En la primera fase. Ahora está buscando proponer un poco más con la pelota. Con el ingreso de Rambo. Que debe ser un jugador que debe estar permanentemente habilitando. Que le den la pelota a él. Y que él pueda habilitar, por ejemplo, a Jerry Díaz. Ahí está como segundo delantero. Como media punta Rambo de León. Más adelantado. Jerry Díaz. Cardona que la tiene. Ahí está Cardona. El pase de Cardona lo busca con el pelotazo. Jerry Díaz. Nadie acompaña. Irving Reina. Tocó la pelota Reina para Kevin Maradiaga. Bernardes. Hacia atrás con David Flores. Flores. Juega para el Chino. Atención que va Bernardes. Quiere pasar Bernardes. La barrida antes de Duarte. Saque de banda para Motagua. Lateral favorable a los azules. Ahí lo tenemos a Bernardes. Número 21. Otro de los nuevos, de los jóvenes. Cliffox O'Neill Bernardes. Bernardes. Gómez. El autor del único gol del partido. El balón que sale será lateral para Motagua, dice el asistente. Habrá lateral. Lo va a hacer nuevamente Cliffox Bernardes. Cerca está el Chino. Atención. El Chino Discoa. Balón que rebota y una falta, dice el árbitro. El 7. Motaguense. Será tiro libre favorable al Platense. Muchas gracias a todos los que están escribiendo. La página de Televisentro. Arroba de Deportes Televisentro. Televisentro HN. Muchas gracias a la falta a Vitafenaco. Que le den Vitafenaco para el dolor y la tensión. Roba la pelota. David Flores. Atención. El balón hacia atrás. Maradiaga que intentaba. Este es Montes. Hubo para Junior Izaguirre. Este es el capitán de Motagua. Cerca está David Flores. Sigue Junior. Ahí la tiene Junior. El pase de Junior. Juega en corto. Atención. Flores. Ahora la va manejando el Chino. Atención el Chino. Pelota para Maradiaga. Kevin Maradiaga. Engancha. Viene el centro. La pelota parece que rebota. Vamos a ver qué dice el árbitro. No. Será saque de arco. Parecía que daba en el defensor de Platense. Entra el saque de arco por parte del arquero Escualo. Será muy difícil que Motagua no pierda con la salida de Omar Elvira. Por más que le pueda poner este jugador Kevin Maradiaga. Omar Elvira. Un jugador que estaba haciendo mucho trabajo productivo para Motagua en los costados. Y lamentablemente se fue con una lesión. Una herida profunda. Sí, sí. No. Ya cuando no puedes continuar ni siquiera vendado. Es mejor ir directo al hospital. Atención. Que bien la hizo Bernardes. Atención. Aquí está la posibilidad para Motagua. El balón que rebota. Le queda Edwin Reina. Reina que no se anima. Ese es el Chino Discoa. Pelota sobre la derecha. Atención. Va a venir el centro. ¡Gómez! Hubo falta de Gómez. Hubo falta. Se apoyó el argentino. De cualquier manera hizo un gran esfuerzo y un gran gesto del argentino Luca Gómez. Para ganar ese balón después de una gran jugada que hizo primero Cliffox Bernardo. Y después abre la derecha. Aquí vamos a ver el centro. Y ve ahí cómo se va. Sí, se va apoyando. Claramente se apoya Luca Gómez en el defensa a Nixon Duarte. Ahí la tiene el Chino. Sigue el Chino. Pica la pelota el Chino. El cabezazo. Atención. Tentaba Maradiaga. El balón que va hacia afuera. Será lateral para Motagua. Cinco minutos. Cinco minutos de este segundo tiempo. Uno a cero el marcador. Lo hace Bernardes. El Chino que la pide. Atención. El pase para Kevin. Atención que va Kevin. Qué bien la barrida. Perfecta la barrida de Odis Borjas. Como se animaba. Animaba Kevin Maradiagas. Corner favorable a los azules. Ahí está nuevamente. Ahí está nuevamente. Perfecta la barrida. La posibilidad que tiene Motagua. Atención. Detrás de la pelota está el Chino. Se va acercando Bernardes. Viene el centro de Bernardes. Fácil para Walter. Y cuidado con la contra. Se había quedado Irving Reina. Se despertó Reina. Y ganó esa pelota. Otra vez va para Bernardes. La tiene el Chino. Sigue el Chino. Atención. Viene el centro del Chino. La buscaba Junior. El cabeza rechazaba. Mejor Nixon Duarte. Va el pelotazo para Jerry Díaz. Lo persigue el Ruso. Ganó Montes. Panón hacia atrás para Portigliati. Despejó Portigliati. El cabeza rechaza Palacios. Osorio. Ahí está Cardona. La tiene Cardona. Atención. El pase para Rambo. Corta bien el Ruso. Otra vez. Atento. No estaba en posición adelantada. Rambo de León. Que picaba para buscar esa pelota profunda. El que la tiene es Kevin Maradiaga. Tojó Kevin. Ahí está Bernardes. El Chino. Controló el Chino. Atención. No se come la mague. Muy bien Nixon Duarte. Ganó la pelota Nixon. La tiene Nixon Duarte. Forcejeando Duarte. Sigue Duarte la toma de la camiseta. Un forcejeo de Nixon Duarte. Con el jugador Kevin Maradiaga del Motagua. Tiene que abrirse a veces a la derecha para apoyar a Odis Borjas. El defensa central Nixon Duarte. Vamos a ver si aquí está la falta a Vitafenaco. Que le den Vitafenaco para el dolor y la tensión. Ahí está el cabezazo. La pelota queda suelta. Bernardes que corta. Intenta Maradiaga. La busca Reina. Gana el sur Bernández. La tiene Cardona. Jorge Cardona. El pase para Jerry Díaz que no puede controlar. El despeje de Bernardes. Balón hacia afuera. Será lateral favorable a Platense. Ahí está el capitán Borjas. Cardona. Borjas. Cardona. Lo bajaron a Cardona. Lo tocó. Apenas. Lucas Gómez. Será tiro libre. Atención con la posibilidad. Con Jerry Díaz. Un balón ahí. Va Rambo. Es Rambo el que va a cobrar la falta. Acomoda la pelota Rambo de León. Le va a pegar Rambo. Se suma al ataque Nixon Duarte. Lo va a hacer en corto. Ahí está Rambo. Atención. Cardona. Ah. La perdieron. Y cuidado que viene el chino. Qué mal la hicieron. Atención que va el chino y la contra. Aquí la tiene Motagua. Sigue el chino Discoa. El centro de Discoa. Se apresuró quizás Discoa. Se apresuró. La verdad que sí. Pudo haber frenado. Qué mal la hizo. Pudo haber frenado. La ese bien. La conduce bien. Pero luego tiene que frenarse. Pero qué mal la hizo Rambo. Rambo y Cardona. Los dos jugadores muy técnicos. Eso le genera un contraataque. Ahí roba la pelota. Atención que va el platense. Borjas. Ponga para Rambo. La tiene Rambo. La marca fuerte de Demi Flores. Atención. El balón que no puede pasar de Bernal. Lo intentaba ahí Kevin Johnson. Se da saque de banda para Motagua. Se nota que Platense ahora sí está generando el armado de juego. Lo que busca Carlos Martínez es que puede enganchar Rambo León con el delantero. Con Jerry Díaz. Es que en esa jugada del tiro libre. El que se equivoca es Cardona. Porque tiene que hacer Cardona es dejársela al pie. Entrada muy fuerte. Hay una falta. Vitafenaco. Que le den Vitafenaco para el dolor y la tensión. A favor del Motagua. Aquí la vamos a ver. Ahí llega Duarte por abajo. Ah, después. La segunda. La segunda acción para cometer la falta en perjuicio del Motagua. Lo bajaron a Gómez. El autor del único gol del partido. Ya lo hace Discoa. Montes. Lo buscan a Luca Gómez. Recupera la pelota ahora Platense. Va a pelear Debi Flores. El espeje de Odis Borjas. Atención Osorio. El pase para Jerry Díaz. Sale Portigliati. Manda el pelotazo por Tigliati. Tiene problemas Duarte. De cabeza Duarte. Trataba de llegar a esa pelota. Kevin López. Insiste López. La gana López. El toco es atrás para Reina. Irving Reina. Crisanto. Ahí está Wilmer Crisanto. El balón para Debi Flores. La tiene Flores. Maradiaga. Bernardes por izquierda. Sigue Maradiaga. Maradiaga. La dejó pasar ahí el chino. Este es Montes. Montes y el pase. De cabeza. Va a ingresar Reina Aguilar. En el patencio. Adelante Carlos. Sí, confirmarte que va a ingresar el jugador Alexander Aguilar. Y va a salir del partido el jugador Kevin Johnson con la camiseta número 33. Más ataque. Una propuesta ofensiva de Carlos Martínez. Sabiendo que este jugador Alexander Aguilar es un jugador de ataque, vocación de ofensiva. Jugador que es rápido, que gana bien la línea. Kevin Johnson es un jugador novato que a veces le puede empezar estos partidos. Ya la segunda modificación en Platense. Entonces con el ingreso de Alexander Maximino Aguilar. Sí, le va a dar más empuje, más velocidad, más potencia. A Platense con Alexander Aguilar. Además se entiende bien con Rambo. Sí, se queda con dos abiertos. Así que va a jugar Jan Osorio por la derecha, por la izquierda, Maximino Aguilar. Y luego en la contención Jorge Cardona y Walter Hernández. Aquí la tiene Motagua. Atención. Qué bien la hizo David Flores. Sigue David Flores. Lo bajaron, lo bajaron. Viro libre. Y aquí me parece que se quedó corto el árbitro. Pudo ser a María. Sí, porque la había hecho muy bien David Flores. Atención. La pelota para Maradiaga. Maradiaga. Sigue Maradiaga. Viene el centro. Muy pasado. Puede ir con su tocayo. Kevin López. Sigue López. Atención. Puede mandar el centro. No. La hace rebotar. Y ahí saque de banda favorable a los azules. Lo va a hacer Crisanto. Ahí está Wilmer Crisanto. El chino discua. Crisanto. Centro de Crisanto. Intentaba llegar Gómez. Se pasaba la pelota. Atención. Bernardes que la regala. Será saque de arco para Platé. Desperdicia Bernardes. Un poco desesperado. Primero Gómez. Luego se suma al ataque. Cliffox. Bernardes. Buscó con un centro chute. Y hasta entonces recuperado. Ahí lo vemos con una venda al volante. Omar Elvir. Qué bueno que no tuvo que ser llevado a un centro asistencial porque parecía más grave. Al cabezazo de Junior. Abajo. Ahí la tiene Cardona. Hernández. Walter Hernández. La pedía Aguilar. Estaba bien marcado. Por eso no se la dieron. Otra vez con Cardona. Jorge Cardona. Rambo. La pelota que pica. Atención. Crisanto que llega. La manda al córner. Tiro de esquina para Platense. La mandó afuera. Wilmer Crisanto. La simpatina del público. Hacia Rambo de León. Recordemos su triste paso por Motagua. Había generado mucha expectativa Rambo. Atención con esta posibilidad. Va Rambo de León. Va Rambo. Viene el centro. Corto. No pueden controlar bien. Se le escapa la pelota. Llega por ese balón Palacios. Luis Palacios. Juega para Borjas. Ahí está Odis Borjas. Aparece Cardona. Se le escapa el balón a Cardona. Atención. Llega Crisanto. Crisanto. Cardona que corta. Atento Cardona porque se iba Crisanto. Lateral para Motagua. Una jugada de choque. El Motagua. Eso fue al principio lo de Platense. Que se fue a buscar la portería contraria. Poco a poco Motagua controla. Maneja bien el aspecto defensivo. Y no deja de inquietar cada vez que le llega la pelota. Por ejemplo el chino Disco. O los contenciones. Sobre todo el caso de David Flores. Aquí está en una disputa. Sí. Ahí está David Flores. Deja todos los flores siempre. Balón para Odis Borjas. El toque. El corto. La están buscando Odis Borjas. Sigue Borjas. Hace rebotar el balón en Gómez. Ahí lateral favorable al Platense. Ahí está el ex Motagua. Hoy Borjas. Hernández. Marte. 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 Pineda. La salida por parte de Platense. Ahora por izquierda. Manda el pelotazo largo el Roy. Rambo que la va a buscar. Atención. Rambo que la tiene. Rambo que la tiene. Sigue Rambo. Engancha Rambo. Puede ser Rambo. El pase. Se durmió Aguilar. Intenta Aguilar. Cortaba Montes. Aparece Bernardes para mandarlo al córner. Nos agarraron mal parados acá. Desbalanceado de Otagua. Muy desbalanceado. La fa pelea de Rambo León. Con mucho espíritu de combate. Hasta que lograron manejar la pelota. Al final Motagua termina salvándose. Al desviar ese balón a la línea final. Se notó ahí lo de Rambo. Y lo del aporte también de Alexander Aguilar. Va a venir el córner. Se quedó lesionado. Parece que tendrá un cambio. Es Cliff Fox Bernardo de Copa. Ya pidieron el cambio. Vamos Motagua. Vamos Papa. Vamos Motagua. Sería una segunda modificación. Motagua se está desmantelando. Desmembrando. En este partido. Con jugadores. Mencionados. Mencionados. Y se prepara César Oseguera. Ya está recibiendo instrucciones por parte de Diego Vázquez. Parece que no va a seguir Cliff Fox Bernardo. Jugador que ha sido la sensación de Motagua en estos primeros tres partidos. Diego, puto, estamos durmiendo, papá. Bueno, fue en el despeje. Tranquilo. Ahí se toma. Dame la gente al ataque, Diego. De ahí se tira. El Motagua ya es un hospital. También se lesionó José García. Que no sé, desconexemos cuál es el estado de salud de ese jugador. José García fue intervenido quirúrgicamente el lunes, Orlando. Atención con el centro. Cabeza. Nadie llega por ese sector. Y pasará tres semanas de recuperación. José García. Bueno, caída para Tosa. Fue una lesión terrible. Pensábamos que era para más que bien. Que solo van a ser tres semanas para José García. De los jugadores que apareció también con buen suceso en el Motagua en este campeonato. Atención. Aquí la tiene Borjas. Centro de Borjas. La va a buscar Jerick. El cabezazo estaba en offside. Estaba adelantado Jerick Díaz. ¿Ropan? Sí. Ahora sí se autoriza el cambio. Ya Cliff Fox Bernardes ya había abandonado la cancha lesionado. Bueno, viene caminando por un costado. Y hace el ingreso César Oseguera. En su primer partido en lo que va de este campeonato. Un jugador que perdió la titularidad en el Motagua. Recordamos que fue titular durante muchos partidos. Y fue perdiendo la titularidad. Vamos a ver aquí. Principalmente con Pepe Treviño, Orlando. Con Treviño. Es un lateral central. O retenido. Con esto Motagua pierde ataque. Se protege. Se fortalece defensivamente. Pero es un jugador que no aporta ofensivamente. No estaba offside. No estaba en posición adelantada Jerick Díaz en la jugada anterior. Atención con el pase. Recupera la pelota aquí. El platense. Aguilar que no puede pasar. Se está cayendo bastante solo Aguilar. Irving Reina. Tocó López. Crisanto. Aguanta Crisanto. Sigue Crisanto. Irving Reina. El pase para Crisanto. Se ha habilitado Crisanto. Atención. Aquí la tiene. La controló. Viene el centro de Crisanto. Ahora buscar Gómez. El cabezazo de Duarte. Maradiaga que la tiene. Se acomoda para la derecha. Sigue Maradiaga. Se la deja el Chino. Demasiado. Hay una falta. Dice el árbitro. Falta y a María. Falta a favor de Motagua. Cartón amarillo. La falta a Vitafrenaco. Que le den Vitafrenaco para el dolor de atención. Y es roja. Segunda María. Se va a Cardona. Se va a Cardona. Se va a expulsado Jorge Cardona. Por doble amonestación. Y esto le complica más las cosas al platense. Vamos a ver la jugada en repetición. Ahí va Jorge Cardona expulsado. Por doble amaría. Ni siquiera reclamó. Y es un tiro libre. Una jugada que Motagua la desperdició. Demasiada conducción de Maradiaga. Sí. Y que se quiso acomodar. Aquí está la... Bueno. Ya la vamos a tener más adelante. Falta a Vitafrenaco. Que le den Vitafrenaco para el dolor y la tensión. Atención con la posibilidad para el Chino Disco que acomoda. Es más para un derecho. Pero se tiene fe el Chino. Una gran pegada. Sí. Digamos que está más inclinado para un derecho. ¿No? Sí. Cerca de la media luna. Por el centro. Orlando. Adelante Carlos. Quiero contarles que Mario Martínez ha marcado gol en Ecuador con el Barcelona. Que está ganando 3 a 1 a la Liga de Loja. Gol al minuto 80. Bueno. Bueno. Preparándose para la Copa de Naciones. Fue uno de los llamados. Por Hernán Medford que lo conoce muy bien. Atención. El Chino. Detrás del balón el Chino. Se acerca Reina. Le va a pegar el Chino Disco. Veinte y medio. Veinte metros y medio. La distancia. Va el Chino. Atención. Ahí va el Chino. Le va a pegar. Se sigue quejando de la barrera. Se sigue quejando de la barrera el Chino Disco. Vamos a ver si le funciona. Atención. Va el Chino. Le pega. No. Es Reina. Por arriba. Por arriba del travesaño Irving Reina. Estuvo cerca Motagua. Parecía que iba a ser el Chino. Ahí veíamos también a Irving Reina. Que no la puede bajar bien la pelota. La mandó arriba de la barrera. Pero no lo suficiente para bajarla. Y se desperdició una buena oportunidad de Motagua. Que ahora tiene la oportunidad de rematar el juego con la expulsión de Jorge Cardona. Se fue Cardona. Expulsado por doble amonestación. Aquí la tiene Motagua. El pase para Oseguera. Tocando en corto. Sigue Oseguera. Juega hacia atrás. David Flores. Montes. Juan Pablo que toca para Irving. Otra vez Flores. Insistiendo ahora Motagua. Aquí la tiene Irving Reina. Sigue Irving Reina. Irving Reina con la pelota. Juega para Crisanto. La bajó Crisanto. Sigue Crisanto. Que bien la hizo. Atención. Va a venir el centro de Crisanto. El segundo palo. La desperdicia Crisanto. Se equivoca. Después de ser una gran jugada. Jugador potente. Que sabe ganar la línea. Termina enviando una pelota arriba de la meta de Mariano Pineda. Le damos a nuestro compañero. Adalberto Salgado. Está cumpliendo años hoy. Saludos. Gran Bebeto. No le respondió su maratón ayer. Gran segundo. Maratón que perdió ayer. Y del Real Madrid. Vamos a ver el martes. Partido que estaremos transmitiendo. El partido de ida de la Supercopa de España. Real Madrid Atlético de Madrid. Desde el Bernabéu. Partido de ida. La vuelta es el viernes. Ahí estaba la falta. Gracias a nuestros compañeros. Sí, lo toca. Lo toca por atrás. O sea, impide que pase. Y eso es lo que el árbitro sigue diciendo. Muy bien el árbitro. Está enfrente. Bien amonestado. Porque por atrás. Sin ninguna intención de tocar la pelota. Comete la falta. Excelente la toma. Y se ve claramente que el árbitro tuvo razón. Era amonestación. Y como ya tenía amarilla. Se fue expulsado. Jorge Cardona. Y aquí el tiro libre de Rambo. Atención. Viene el centro de Rambo. Oh, la pelota que cruza. Atención, puede ser. La tiene Aguilar. El centro de Aguilar. Portigliati. Sin problema. Sebastián Portigliati. Portelo seguro. No se complica. Sabe cómo manejar bien los tiempos. Cuando mandó esa pelota Alexander Aguilar. El Motagua está justo en el momento para resolverla. Aquí va Maradiaga. Maradiaga. Sigue Maradiaga. Se durmió. No supo dónde quedó la pelota. Después la adelantó demasiado. Pelota que va hacia afuera. Será lateral. El saque de banda que corresponde aquí al platense con su capitán, Borjas. Borjas. Ahí está Borjas. Y pase hacia atrás. Por parte de Osorio. Duarte. Rambo. Rambo. Hernández. El zurdo que toca otra vez con Rambo. Atención. Quiere pasar Rambo. No puede. Quita rápidamente. Atención que va Motagua ahora con la contra. Atención que va. Aquí la tiene Motagua con López. Kevin López. Ya jugó el pase para López. Atención. Aquí está el arquero. Acaba de tapar Pineda el remate de Kevin López. Que cerca estuvo Motagua del segundo. Qué jugadón el de Motagua con Kevin López. En una gran corrida. Con buena técnica. Con una excelente conducción. Y después hace un potente disparo. Que logra atajar el portero. Y ahora va Crisanto. A toda velocidad sigue Crisanto. Atención. Va Crisanto. Se metió al área. Va. Va Crisanto. No pudo definirlo. No se atrevió a pegarle. Crisanto se quiso meter con todo y pelota. Se desperdicia otra oportunidad por parte de los azules. Destacamos lo de Crisanto. Pero también lo de Guillán Osorio. La persecución que le hace Guillán Osorio a Wilmer Crisanto. Para no darle libertad. Y termina cruzando. Este jugador termina cruzando por la pelota. Y la sacó a Crisanto. Atención que va Luis Borjas. Se animó el partido señores. Viene el centro a buscar Jerry Díaz. Corta mejor Montes. David Flores. Y va la pelota. Y va Motagua señores. Intentaba Maradiaga. El balón que es despejado por Duarte. Será lateral para los azules. Creo que el partido en la medida que Platense se arriesgue. Y se pretenda jugarle a Motagua de tú a tú. Pese a que esté en la desventaja numérica. En esa medida el Motagua va a encontrar los espacios. Para poder repatar este partido. Aquí va Motagua. Aquí la tiene el chino. Trata de pasar. No pudo. Muy bien Smith. Muy bien el beliceño. La salida por Aguilar. Jerry Díaz que intentaba. Atención. El rebote que le queda. Balón controlado por parte de Sebastián Portigliati. Al despeje. Llega de cabeza. A buscar. Hernández. La ganó Hernández. La tiene Aguilar. Rambo. Rambo con Alexander. Que bien la hizo. Atención. Sigue. Alexander le pegó. El balón que rebota. El balón que da en el cuerpo de Montes. Qué buena jugada ese Rambo. Con un toque no se nota la calidad de Rambo. Enorme. La diferencia que puede marcar Rambo León. Cada vez que tiene la pelota. Estuvo cerca Aguilar. Y aquí viene el chino. Intentaba Gómez. Pineda. Que la suelta. Pero se queda con la pelota. Al final. Otra oportunidad de Motagua. Lleva bien marcado Gómez. Lleva bien marcado este jugador. Nixon Duarte. Motagua. Los dos equipos. Platense. Pese a que está con 10. Está buscando el empate. Jerry Díaz. Ataca más con 10 que con 11. Platense. Por lo menos mejor. Increíble. Ahí está Odis Borjas. Atención. Borjas con el balón. Viene el centro de Borjas. El centro pasado de Borjas. No pudo llegar Aguilar. El que rechazaba con una chilena. Era Wilmer Crisanto. Que se perdió. Una gran oportunidad. Eso es lo más difícil. Digamos que se la pierde porque lo obligan a perdérsela. También. O sea, la forma como lo marca el defensa de Jan Osorio le sacó la pelota. No lo esperó. No se lo esperó. Wilmer Crisanto. Borjas. Nixon Duarte. Copán. Sí, adelante. Y se prepara Rubilio Castillo para ingresar. Ya les confirmaremos por qué. Se emocionó el público con Rubilio. Sí, ahora se va a buscar Diego Vázquez. Rematar el partido con el ingreso de un delantero. Vamos a ver. Atención con el centro. A buscar Rambo. Intentaba controlarla. Lo estorbó el capitán azul. Crisanto. López. Puede pasar López. Sigue Kevin López. Toca hacia atrás. Atención que va el balón para Oseguera. Latino Oseguera. Toda velocidad Oseguera. Atención que va. Aquí va Motavo. Oseguera con el centro. A buscar. El arquero se queda con la pelota. Muy cerrada. Excelente la escapada. De César Oseguera. Pero mandó muy cerrada. La pelota. Ahora se quedó en posición adelantada. Rambo León. No le gusta. A Jerry Díaz. Le marcan fuera de juego. Dice que no. Ya la vamos a ver con la repetición del Televisentro. Si estaba o no adelantado Rambo León. Cuando se va a producir el cambio en el Motagua. Carlos se prepara Rubilio Castillo. ¿Quién saldrá? Ya le voy a confirmar. O bien no. Le va Luka Gómez con la camiseta número 11. Va a ingresar Rubilio Castillo. Rurruca como le dice usted. No se va. No va a arriesgar. Pensé que iba a dejar a dos puntas. Eso es lo que a mí no me gusta. No me. Considero que Diego Vázquez en casa. Por lo menos en casa debería jugar con dos puntas. No veo por qué Rubilio Castillo y Luka Gómez no puedan jugar juntos. No los hemos visto. Siempre sale. El cambio es Luka Gómez. Atención que aquí la tiene Discoa. Sigue Discoa. Viene el centro de Discoa. El cabezazo de Elroy Smith. A salvarlo llega Duarte. A evitar el tiro de esquina. Davy Flores. Oseguera. Davy. Cambio de frente. Va Crisanto. Sigue Crisanto. Atención. Sigue Crisanto. No puede pasar. No hay falta tampoco. Sentaba Flores. Sigue Davy. El toque para López. Crisanto abierto. Sigue Kevin López. Atención. Viene el centro. Se lo pierde Gómez. No pudo llegar por esa pelota. El que la tiene es Kevin Maradiaga. Otro centro más. El cabezazo. Gol. 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 Del Motagua. Kevin López de cabeza. Centro de Kevin Maradiaga. Los juveniles se juntaron. Y con un cabezazo impresionante. Acaba de marcar el 2 a 0. Lo hizo el juvenil. Sí. El juvenil Kevin López. Gran centro de Kevin Maradiaga. Y la llegada a toda velocidad de Kevin López. Ahí logra desde atrás. Desde que viene la pelota y la trayectoria. No puede hacer nada Palacios. Termina ganándole la espalda a Luis Fernando Palacios. Y ahí está. Un jugador que ha hecho un gran partido. Indudablemente. Una de las figuras de Motagua esta tarde. El de Choloma. Kevin López. Materializa el segundo gol. Y quizá con este segundo gol Motagua asegura los tres puntos en Tegucigalpa. Cuando justamente estaba para ingresar Rubilio Castillo. Se da esta jugada de Motagua. Que ha llegado mucho. A pesar de la salida por lesión de Cliffox Bernardes. Aquí se da la salida de Luca Gómez. El autor del primer gol en el primer tiempo. Y el ingreso de Román Rubilio Castillo. A pesar que Cliffox salió del partido. Y que uno ataca con la misma intensidad Motagua por la banda izquierda. En la banda derecha ha encontrado en este galán jugador. Grimert y Santos sus llegadas. Cuidado acá. Y Rambo parecía que le cometían falta. Al árbol dice que no hay nada. Se molesta Rambo de León. Que buscaba la falta propicia para un remate de él. Lo bajaron a... Lo bajaron ahí. Al chino Disco. Y va a llegarle a reclamar Rambo. ¡No! Ahí está el chino. Y han amonestado a Rambo de León por reclamos. Orlando Hernández. Amonesta a Rambo León. Vamos a ver aquí la repetición de la jugada. Ahí está. Se olvida de la pelota y va abajo. Sí. Es más... Esta era más amonestación que la de Rambo. Era para... Rambo reclama. No sé qué le habrá dicho. Pero esa era... Artera centrada sobre el chino. Amonestado Rambo. Y este Motagua ilusiona, señores. En tres jornadas. Es el líder. Si esto continúa así, aunque faltan todavía 12 minutos más lo que adicione el árbitro. El Ruso Montes. Se ha quedado David Flores tirado. Atención. Dejó pasar para Crisanto. Se va. Se anima a Motagua. Viene el centro. Va a buscar Montes. La bajaba Montes. Intenta pasar el chino. Justo se la sacaron. Muy bien, Nixon Duarte. Hay un jugador lesionado en Motagua. Sí. Por eso la saca Kevin Maradiaga. Hay un jugador en el Motagua que está lesionado. Y tienen que llegar las asistencias con un platense que de nuevo quede en deuda. Y no es porque tenga uno menos. Incluso con uno menos ha hecho un poco más de fútbol. Un poco. No le alcanza realmente para poder competir ante un rival como Motagua o Olimpia aquí en Tegucigalpa. Muy difícil. Les cuesta mucho a los equipos del norte poder jugar bien en Tegucigalpa. Aquí vamos a ver la de Rambo. Lo que pasa de Rambo es que va con una fuerza desproporcionada. Va por la pelota pero va con una fuerza desmedida. Y eso es lo que califica el árbitro. Sobre David Flores. Nada que ver el platense de hoy. Pero esa no la pintó. No, no la pintó. Y era falta. Y era para María. Nada que ver Copán, el platense que vimos en casa con el de hoy. No. Incluso jugando 11 a 11. Ahí está el lateral que realiza Odis Borjas. Nixon Duarte va a regresar la pelota. Pero aunque pique y se va. El problema de los equipos como platense cuando vienen a jugar a casa. Sobre todo el caso de platense. Es que los delanteros. Le pasaba por ejemplo a Estupiñán. Cuando Estupiñán jugaba de 9. No le llegaba la pelota. Igual que no le llega a Jerry Díaz. Si no alimentas al delantero. Es imposible empatar un juego. Alón hacia atrás. El Roy Smith. Cés Palacios. El sur de Hernández. Siga Hernández. Walter que toca. Grisanto. Con un rebotado. Atención. Le queda Montes. Montes para Oseguera. El ole que baja de la gradería. Feliz en los aficionados azules. Atención que aquí la tiene el chino. La pide Rubilio. Maradiaga. Le pegó Kevin Maradiaga. Qué potente disparo sacó desde 30 metros. Tiro de esquina para Motagua. Muy bien los jóvenes de Motagua. Kevin Maradiaga. Kevin López. Ahora fue Kevin Maradiaga con una raya. Con un riflazo. Que obligó a Piñeda. A emplearse a fondo. Y a conceder lanzamiento de esquina. Motagua va por el tercero. La posibilidad. Atención que está el chino. El centro del chino. Rubilio que buscaba. El balón que rebota. Sigue Rubilio. No puede. Corta Duarte. Montes. Bueno. Se equivocó. Se emocionó ahí. El ruso Montes. Saca de arco para Platense. Yo creo que a Motagua se le rescata mucho el partido pasado con Honduras por eso. Y este que juega con un ritmo ya con más intensidad. Y un equipo que sí lo vemos ya. Con poco a poco que lo vamos viendo. Con más categoría para pelear el campeonato. Arejo este campeonato. Rambo de León. Atención. Rambo que la tiene. Se tiró Rambo nuevamente. No se la pita el árbitro. El despeje. Rubilio. Ahí está Irving Reina. Qué buena pelota de Reina. Atención. Va López. Atención. Puede llegar el tercero. Viene el centro. El chino que la baja. El chino que le va a pegar. El chino. El despeje. La defensa. Entre la defensa y el arquero. Me parece que rebustó en alguien. Sí. Entre el portero y la defensa. Le quedó servida. Acá lo dijo. Montes. Portigliati. Juega para Montes. Armando muy larga. Portigliati será lateral. Que corresponde a Platense. Ahí está Carlón. Primera derrota. Lo que suele pasar con los equipos que vienen a Tegucigalpa. Les queda grande la camisa. Cinco más de esfuerzo. Además que Motagua está jugando bien. Pero Platense no está jugando bien. Atención. Ganó Rambo. No. Se la saca limpiamente David Flores. Y va Flores. Atención. Va Flores. Intentaba. Y el chino disco. No pudo. Parecía una mano de Oseguera. Parecía una mano de Oseguera. Es lo que reclama Rambo. Pero no la vio ni el central ni el asistente. Aquí maneja Crisanto. El pase de Crisanto para el chino. El chino dijo a que bien la hizo. Ahora hay algo que sí quiero recalcar de Motagua. Es la condición física. Impecable el equipo. No ha parado de correr. En todo el partido. Mire que vamos ya 84 minutos. El equipo está como si el minuto uno... Volcado al ataque buscando hacer ese gol. Buscar el tercero Motagua. Muchas gracias por el reporte a Carla María. También para Ivonne Tauro. Carla María está a más no poder con este partido. Motagüense. Tiro de esquina para Motagua. El chino. Manda el centro el chino. Jerry Díaz de cabeza. La pelota le queda a Maradiaga. Kevin Maradiaga. El remate que saca Maradiaga. No puede Oseguera. Y ahora viene la contra de Platense con Alexander. Aguilar no pudo. Reina. Otra vez Discoa. Irving Reina. Atención. Va Crisanto por derecha. Le pega Reina. Le pegó mucho. Muy flojo. Y no la mandaba al espacio porque estaba adelantado Rubilio Castillo. Pero le salió un tirito a Irving Reina. A besazo de Montes. No salió la pelota. El balón le queda a Irving Reina otra vez. Davy Flores. Por izquierdo Oseguera. Davy Flores. Oseguera. Ontes. Reina. Junior. Insistiendo ahora con López. Se le escapó la pelota a Crisanto. Ahí lateral favorable a Platense. Digamos que Motagua está redondeando una buena actuación. Equipo que es alentador lo de Motagua de cara al campeonato. Ahí está Walter Hernández. La tiene Osorio. El paso de Osorio para Rambo. Posición adelantada de Rambo. No tenía una raya. La asistente a Rambo León. Y no le gustan algunas decisiones. Otra vez. Dice. Ves. Ves. Otra vez. Me marcó el fuera de juego. Rambo León. Toda una figura en el Platense. La vamos a ver. No lo estaba. ¿No estaba adelantado? Ahora tenía razón el Rambo de la gente. No estaba adelantado. Habilitaba Montes. El toque hacia atrás. Irving Reina. Equivocado bastante este árbitro. En contra de Platense. ¿Quién es este asistente número uno? Carlos. El asistente número uno es Melvin Cruz. Sí. Llaman dos. Lateral. Es jugada cerrada. ¿No? Hay que decir que son bastante cerradas. Casi imposible, ¿no? Que el ojo humano lo pueda percibir exactamente. Ahí va el pelotazo. La busca Rubilio. Que está con ganas. Odi Borjas. No pudo. Maradiaga. El que sí puede es... El zurdo Hernández. Aguilar. Tocaba para Rambo. No puede. Intentaba hacerla de lujo ahí. Junior, atención. Rambo que la tiene. Aguilar que va. Sale por Tiglati. Qué bien Montes. Muy bien el ruso Montes. Cómo salva en la barrida. Rapidísimo Montes. Porque llegaba... ...Rayan Osorio. Y el que la tiene es Crisanto. Sigue Crisanto. El pase de Crisanto. Rubilio. No puede Rubilio. Hay falta. Sale Platense. Hernández. Rambo. Rambo de León. La falta a Vitaflenaco. Que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión. Qué sólido Motagua en defensa. La verdad que hoy no está Henry Figueroa. No se siente la baja. Con Junior que ha hecho un gran partido y Juan Pablo Montes. Qué bien gana la pelota acá David Flores. Falta sobre Flores. Tiro libre para Motagua que va a ganar su segundo partido en este campeonato. Y del solitario Motagua. Con siete puntos. Invicto. Invicto. Está relegando al segundo lugar. Al Honduras por eso que tiene seis. Ahí está el despeje por parte de Montes. Balón que va hacia afuera. Saque de banda para Motagua. Al final cómo salió Olimpia para arriba a Sonia, Carlos. Uno a uno quedó el partido, Orlando. Empate a uno. Dos empates. Así que Olimpia no puede ganar después de los dos puntos. Dos puntos. Y le cuento, se van a agregar tres minutos en el partido. Aquí la tiene Irving Reina. Más adelante. Tiene una jornada. Pobre en goles. Sí, pues nos acostumbramos a la anterior y a la primera también. Hubo muchos goles. Cinco goles nada más. Y pobre en goles esta jornada. Lamentablemente. La anterior hubo 20 goles. Y seis. Seis goles en estos. Seis. Ahí están los técnicos en pantalla. No debe estar nada contento, Carlón. Balón del Chino. Crisanto. La tiene Crisanto. Otro centro más. Crisanto. Le ha faltado un poquito de paciencia a Motagua. Me parece serenidad para llegar con más gente al área. Sí, lo pudo haber hecho. Como que todos quieren hacer un gol. Están animados. Tres minutos de tiempo de reposición. Ya se cobró la falta. Vita Flenaco. Que le den Vita Flenaco. Para el dolor y la tensión. Ahí está Montes. Oseguera. Oseguera. Pelota hacia atrás. Este es el capitán azul. Junior Izaguirre. Bueno, en dos semanas viene el clásico. Debemos haber amotado limpio en dos semanas. 31 de agosto. Así es. David Flores. Crisanto. Crisanto. Pelota para Discoa. Balón ahora con Maradiaga. Kevin Maradiaga. Oseguera. Oseguera y Maradiaga. Irving Reina. Se la deja Maradiaga. David Flores. Se la deja Maradiaga. Crisanto hacia atrás. Junior Izaguirre. En estas actuaciones de Motagua. Esperemos que traiga más gente al estadio. Se va muy contenta la gente. Sobre todo por cómo gana. Cómo termina jugando. Balón que va hacia afuera. Ahí lateral favorable a los azules. Ahí la tiene Kevin Maradiaga. Tocando en corto para Reina. Flores. Reina. Crisanto. Se termina el partido. Balón de López. Crisanto. Junior. El pase de Junior. Atención. Se equivoca Junior. La tiene Rambo. Va Rambo. El pase para Aguilar. Atención. Va Aguilar. Va Aguilar. Puede ser. Va a llegar el descuento. La adelantó demasiado Aguilar. La despejaba Montes. Y el rebote le queda. Oseguera que sale jugando ahora con Kevin López. Se frena. El toque para Flores. Davey. Discoa. Ahí va Discoa. Balón de Rubilio. Rubilio. Maradiaga. Amagando Kevin. Toca hacia atrás. Oseguera. No le presta la pelota. Otagua platense en los últimos segundos. Davey Flores. López. López con el balón. 30 segundos le quedan al partido. Motagua es el único líder del campeonato. Rubilio. Davey Flores. Se rebaló Flores. Le salió el pase para Rubilio. La tiene Rubilio. Lo tocaron a Rubilio. No, no hay nada, dice el juez. Parecía que lo tocaban a Rubilio por cómo cayó atención. Osorio que la tiene. Va Osorio. Osorio para Jerry que está habilitado. Jerry que centra. Tiro de esquina para Platense en la última del partido. Y ahí va Rambo a hacerlo. Extraña la jugada de Rubilio. Cómo cae. Atención con la posibilidad. Lo va a cobrar Rambo. La última del encuentro. Va a pitar el árbitro después del córner. Atención. Viene Rambo con el centro. Rechaza la defensa. Señoras y señores. No pudo Osorio. Final. Final del partido. Ha ganado Motagua por dos goles a cero. Y es el único líder del campeonato. Y vamos a ver si puede dialogar nuestro compañero Carlos Ordóñez. Bueno, Diego Vázquez va a dar declaraciones en la conferencia de prensa. Aquí tengo a Rambo de León. Que viene un poco molesto, como podemos apreciar. Rambo, ¿qué pasó con el equipo? No, tranquilo. Hacemosamente nos perjudicó el hombre menos. Pero bueno. Igual el equipo mantuvo. Y lástima que fue Gardona porque teníamos un buen ritmo para poder hacer el empate y el gane. De tu rendimiento, ¿qué nos puedes decir? No, tranquilo. No es nada fácil esa vez entrar así después de tres días de fiebre y todo. Pero bueno. Son cosas que hay que adaptarse después a la hora de volver a iniciar. ¿Del rival de Motagua, qué nos puedes opinar? No, nada. O sea, no demostraron nada. Tranquilo. El árbitro les regaló en pocas palabras el gane. Porque Junior y Zaguirre en la primera etapa tienen que por fuerza salir expulsados. Aparte la ley dice que con ventaja el gol tiene que salir expulsado sobre todo. No se trata del último hombre. Él dice que era muy distante. Es que es muy distante. Sí, lastimosamente nos perjudica a veces. Y después en una falta que el jugador adelanta la pelota y Gardona llega. Y no le pega la gran patada, sino que medio lo toca. Pero tampoco es para tanto. Lastimosamente los árbitros aquí en Honduras tienen mucho que aprender. Y por eso es que no pueden llegar ni a mundiales juveniles. No llegamos a mundiales mayores. Te sentiste muy bonito. Bueno, gracias a Rambo. Ya lo han escuchado ustedes con esas declaraciones. Voy a hablar con Kevin López, que ha marcado el segundo gol del partido. Y que obviamente se encuentra muy feliz. Kevin, marcaste el segundo gol del partido. Cuéntanos un poco cómo fue esa acción. Que se dio con un compañero que también hoy tuvo la oportunidad de estar en el partido. Sí, primeramente, bueno, donde le agradece a Dios, verdad, por esta linda oportunidad. Y no, bueno, gracias a mi compañero, yo me iba adoptando y me tuve la convicción y la fe en Dios que podía meterla. Y gracias a Dios me salió un bonito gol. Y nada, ahora sigo trabajando con siempre los pies en la tierra y con humildad siempre. ¿Cómo tomas esta apuesta de Diego Vázquez por varios jóvenes valores, entre ellos tú? No, muy bien, muy bien. Ellos están dando la confianza y ya somos dos jóvenes adentro de los once. Y no, y supimos responderle. Ahora trabajar, verdad, y siempre con la mira en alto y siempre en la tierra. Gracias, Kevin. Vamos a hablar también con Irving Reina, otro de los protagonistas del partido. De gran actuación hoy. Irving, gran partido, el que saca Motagua, un importante triunfo, 2 a 0. Y son líderes del campeonato solitariamente, ¿eh? Sí, la verdad que agradecidos con Dios, con la gente que vino hoy a apoyarnos. Esto va primeramente para Dios, nuestras familias, igual la gente que creo que después de tanto se merecen alegría. Alegría y, bueno, gracias a Dios hoy pudimos sacar un resultado importante para nosotros. Lo más importante creo que fue el funcionamiento del equipo, que nos mostramos sólidos. Y, bueno, vamos a seguir trabajando siempre con los pies en la tierra porque hasta hoy no hemos ganado nada. Gracias, Irving. Felicitaciones por el partido. Bueno, compañeros, el resultado que ha sacado Motagua hoy, 2 a 0 sobre el platense. Lo coloca como el líder solitario del campeonato. Nosotros hacemos la pausa y volveremos con el resumen de este encuentro. Motagua hoy, 2 a 0.